Hola, en este vídeo voy a hacer una introducción a los programas de gestión de bases de datos que se encuentran en los paquetes de oficina estándar. Estos programas son los menos comunes en los paquetes de oficina porque normalmente la mayor parte de la gente tiene suficiente con la capacidad de gestión de datos que ofrece una hoja de cálculo y no suele utilizar nunca un paquete de gestión de bases de datos. Realmente un paquete de gestión o un programa de gestión de bases de datos o una base de datos como se le conoce coloquialmente, es una herramienta para recoger información, organizarla y extraerla. Normalmente una base de datos empieza como una lista en un procesador de textos, en un documento de Word, por ejemplo, o ya un poco más sofisticada en una hoja de cálculo, como una lista en forma de hoja de cálculo. Al principio es más que suficiente manejar los datos en esta hoja de cálculo pero conforme vamos añadiendo datos va creciendo, vamos teniendo datos de otras cosas que no sabemos cómo incorporar pues van apareciendo inconsistencias, redundancias y datos que ya no nos resulta tan fácil manejar. Si esto sigue creciendo, en un momento dado los datos son casi imposibles de manejar y entonces los transferimos a un sistema, a un programa de gestión de bases de datos que nos permite guardarlos, ordenarlos, filtrarlos y extraer los datos que nosotros queremos de forma fácil. Un sistema de gestión de bases de datos es la versión electrónica de un fichero de toda la vida como por ejemplo el que se usaba para manejar las bibliotecas antiguamente. Lo que se guarda son datos en forma binaria y se organizan en registros, un registro es el equivalente a la típica fichita de biblioteca que había para cada libro y dentro de cada una de estas fichas la información se ordenaba en trozos de datos que eran los que son los que se llaman campos que eran pues por ejemplo el nombre del libro, el nombre del autor, el número de páginas, cada trocito de información es lo que se llama un campo y entonces podemos pensar como ahora veremos en que la información se organiza en una tabla muy grande con los registros en las filas y los campos en las columnas y esta tabla equivale a un fichero antiguo. Una base de datos no solamente tiene una tabla, puedes tener muchas tablas de distintas cosas y relacionarlas y luego obtener de estos datos relacionados, de estas tablas enlazadas obtener datos en conjunto de forma prácticamente instantánea. Como os he dicho, la información en las bases de datos que vamos a utilizar en las paquetes de oficina se organiza en registros y campos. Un campo corresponde a una columna de la tabla, pues por ejemplo aquí el nombre, el apellido, la calle y un registro pues a cada uno de pues a Bill, a Mary, a cada uno de las distintas entidades de los que tenemos estos datos. Podríamos decir que un campo es cualquier dato que nos da una información que nos dé sentido a un usuario de la base de datos y un registro es una colección de esos datos para un objeto específico. Muy bien, pues en una base de datos todo se guarda en forma de registros y campos y en binario y como cualquier otro programa informático, cualquier otro programa ordenador, esta información se guarda en forma de unos y ceros. ¿Pero qué pasa? Que a la hora de guardar la información en forma de unos y ceros es mejor categorizarla por tipos y guardar cada tipo de forma diferente. ¿Por qué? Pues no es lo mismo guardar texto que guardar números, que guardar imágenes, porque cada una de estas cosas requiere una capacidad de almacenamiento y tiene unas necesidades a la hora de indexarlo, buscarlo, etcétera, etcétera. Entonces si hacemos todos los campos iguales, lo que hacemos es perder espacio, perder velocidad a la hora de indexar, etcétera. Hay campos, hay tipos de campos que pueden ser campos de texto de longitud determinada. Por ejemplo, para los nombres ponemos un campo de texto de cuarenta letras, cuarenta caracteres, se llaman caracteres normalmente las letras o los números en el texto en este tipo de programas. También podemos hablar de campos de texto sin ningún tipo de límite en el número de caracteres, pues para poner diez o doce páginas. Podríamos decir, bueno, pues los hacemos todos así, pero qué pasa, que este campo ocupa más espacio en el almacenamiento y además cuesta más de buscar, es más difícil de indexar, con lo cual para los nombres preferimos un campo de tipo texto de longitud determinada. Para los números, pues se pueden almacenar con mucho menos espacio, entonces utilizamos unos tipos de campo que son números y hay distintos para enteros, para números reales, para verdadero o falso, o sea, ¿por qué? Pues porque ocupa menos sitio, entonces es mejor si tenemos un entero no utilizar un tipo real porque nos ocuparía más espacio en el almacenamiento y tenemos miles o millones de registros, pues eso se nota. También hay campos de autonumeración que se van generando nuevos, cada vez que añades un registro se suma un número a ese campo, de forma que no tenga que estar el usuario preocupándose de mantener el índice, sino que el sistema lo mantiene directamente. También hay campos binarios para meter imágenes o para meter sonido sin ningún tipo de formato, de forma pues que ahí podemos meter una imagen completa, grande, pequeña, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que estos campos no son fácilmente buscables porque al final es un montón de datos ahí metidos sin ninguna manera de indexarlo, con lo cual es muy importante a cada determinar qué campos vamos a necesitar en nuestra base datos y qué tipo va a ser cada uno de estos campos para poder indexar bien y para poder no gastar más almacenamiento del que sea necesario. Por otro lado, si hablamos de texto, la unidad mínima es, como os he dicho, un carácter, un carácter equivale a qué? A una letra, a un número, a un símbolo de un campo de texto y entonces pues a la hora de hablar de texto hablamos pues de cadenas de caracteres que son pues grupos de letras o grupos de letras y números. Bien, vamos a seguir con una tabla, como os he dicho, aquí la podéis ver, son campos que son comunes a todos los registros y luego cada uno de los registros pues sus campos, pues aquí tenéis la compañía, la división y para cada uno de los objetos, el número de lo que hay, etcétera, etcétera. Bien, es muy importante, estas tablas para poderlas indexar, para poderla relacionar, necesitamos que estén, cada registro esté identificado en una tabla de forma única, para eso se habla de una clave primaria, una clave primaria es un campo, una combinación de campos que no se repiten en cada registro y que nos permiten dirigirnos a un registro exactamente. Si queremos relacionar dos tablas se habla de una clave ajena, en inglés foreign key, que lo que hace es relacionar una tabla con otra, es un campo, un grupo de campos en una tabla que coincide con un campo o un grupo en otra tabla en la que es campo primario. Esto, como explicaba si es muy raro, vamos a verlo en una tabla. Aquí tenéis una tabla de ciudades donde tenéis la clave primaria que es un ID, que es un número que podemos ponerlo que es autoincrementable, o sea que cada ciudad nueva que pongamos se ponga un número nuevo, con lo cual ninguna ciudad tendrá el mismo número, esto nos permite mantener la integridad de datos dentro de la tabla y que queremos que esté relacionada con una tabla de estados, en la cual pues tenemos varios estados, entonces creamos un segundo campo que es el ID del estado, que es lo que se llama la clave ajena, o la foreign key, que nos relaciona esta tabla con esta. Esta foreign key en su tabla es la clave primaria, es la clave del estado, que cada uno de los estados en su tabla a su vez tiene un número que lo identifica, pero aquí es una clave ajena, de hecho puede haber varias ciudades del mismo estado, que lo que hace es que podamos relacionar estas tablas. ¿Por qué? Porque estos sistemas, estas bases de datos que utilizamos en los paquetes de oficina, suelen ser bases de datos relacionales, que nos permiten relacionar una tabla con otra para poder después sacar datos en conjunto de las dos. Aquí podéis ver, esto es del access, como tenemos una tabla de países con una primary key, con una clave primaria de ID país, que no se repite nunca, luego tenemos una clave, una base de datos de ciudades, que tiene su clave primaria de ID ciudad y que a su vez tiene una clave ajena, que es el ID país, y aquí tenemos una tabla de clientes donde, que tiene dos claves ajenas, una de país y otra de ciudad, para que podamos asignar los clientes a una ciudad o a otra y a un país o a otro. Y esto es lo que se llama una base de datos relacional, que en este caso pues las relaciones se pueden establecer muy fácilmente, de forma gráfica haciendo clic y estirando y conectando un campo con otro. Luego, las relaciones en este tipo de bases, perdón, este tipo de bases de datos pueden ser de varios tipos, una puede ser, en realidad son tres, uno a uno, o sea que solamente puede haber un registro en una tabla relacionada con un registro de otra, por ejemplo, un cliente con una dirección, uno a muchas, en el cual un cliente puede tener muchas órdenes de trabajo, vale, y muchas a muchas, en el cual una orden de trabajo puede tener un solo ítem o dos ítems y un ítem puede estar incluido en una o dos órdenes de trabajo, vale, en función de cómo queramos estructurar nuestra base de datos, pues podemos hacer una relación a otra. Y lo que podemos hacer es especificar que ningún registro en la tabla de direcciones se pueda crear si no se ha creado antes un registro de cliente antes, con lo cual no puede haber ninguna dirección huérfana, con lo cual nos aseguramos la integridad de los datos sin tener que estar preocupados nosotros, simplemente el sistema si intentamos meter una dirección sin cliente nos dirá que no se puede. Por último, para acabar con este vídeo hablaremos de el uso de máscaras de entradas, que es cuando vamos a crear un nuevo campo en un registro de nuestra base de datos, podemos utilizar una máscara de entrada, de forma que, por ejemplo, si estamos metiendo un código postal tenga que tener los dígitos exactos de un código postal, o un número de teléfono, o una fecha, de forma que minimizamos la posibilidad de que el usuario se puede equivocar a la hora de introducir un dato. Con esto termino este vídeo.